Somos Kool, la única gaseosa con ingredientes naturales. La primera que mezcla lo natural con lo rico de las gaseosas. Porque sabemos que disfrutar es para todos. Para los que dicen que lo natural no es rico. Y para los que mezclando lo natural disfrutan el doble. Para los de etiqueta. Y para los que ven en la etiqueta lo más natural. Para los que no mezclan estilos. Y para los que saben que en la mezcla está lo rico. Para todas y todos llegó Kool, La única gaseosa con ingredientes naturales.